... Si vamos a esperar tres o cuatro meses más, verán que Fidel Castro está muerto y que es imposible hablar con él. La Unión Europea está apoyando y buscando caminos para apoyar un proceso entre cubanos de normalización. Bueno, yo sí salgo convencido de que la Unión Europea nos va a apoyar. Incluso a pesar de que yo manifesté mi inconformidad con el cambio de medidas, no dejo de reconocer que el cambio obedece a los intereses de la Unión Europea por buscar los cambios también en Cuba. Sobre la reunión que me dices que los embajadores europeos tienen hoy con algunos mercenarios que trabajan en Cuba para el gobierno de Estados Unidos, no tengo información, me entero por ti y no le doy la menor importancia. El título de la Unión Europea con la Unión Europea y la Unión Europea y el máximo del nivel de la Unión Europea y el interés. y la Unión Europea que se han tratado a la Unión Europea con la Unión Europea que se han tratado